Bienvenidos camaradas, sé que muchos andan decepcionados de que en la Xbox Showcase de 2023 no hubo noticias de City of Decay 3, pero en este video les explicaré el por qué fue así y por qué no es algo malo. Acabamos con esto. Al inicio no entendía el por qué del enojo, pero investigando me di cuenta del por qué. Con el trailer de City of Decay 3 en 2020 hubo dos cosas importantes, una confusión y mucho clickbait. Empezando con la confusión, me he dado cuenta que gente no notó que el trailer de City of Decay 3 no fue un trailer de lanzamiento como la mayoría de los trailers lo son. Fue un anuncio de Underlabs para informar que Microsoft les dio luz verde y mucho presupuesto para empezar a trabajar en City of Decay 3. En resumen, Underlabs en lugar de hacer un simple tuit o publicación dándonos la noticia decidió dar el extra y contrató a la empresa de Blur Studios para hacer el trailer de City of Decay 3 para darnos algo más memorable. Y si te suena familiar, sí. Blur Studios es la misma empresa que hace algunos de los episodios de Love, Dead and Robots y es por eso que el episodio El Gigante Ahogado vemos esto. Luego está el problema mayor del clickbait, donde Lars no ha dado ni fechas ni nada de City of Decay 3, pero muchos clickbaiters se aprovecharon de la confusión anterior para decir que City of Decay 3 saldría en 2021-2022. Cosa que no tiene lógica. Si empezaron en 2020 apenas a trabajar en el juego y se espera que sea más grande que City of Decay 2, ¿por qué tardaría menos tiempo en hacerse? Tomen en cuenta que cuando anunciaron que empezarían la producción de City of Decay 2, a cuando vimos el primer trailer con gameplay de este, pasaron 4 años. Así que siendo así, lo raro sea que hubiese sido que en el Xbox Showcase hubiera gameplay de City of Decay 3. ¡Bonus! También no olviden que hay gente que simplemente son trolls. Ahora, les tengo buenas noticias. Estas semanas saldrán más videos con más noticias de City of Decay 3. Les toca barradas, más suerte.